Primero, hay tres personas fallecidas, efectivamente, lo cual lamentamos profundamente. Nueve personas están hospitalizadas, acá va a ser una de alta hora, en el Hospital de Victoria. 27 personas están en Coragautín, algunas están siendo trasladadas, los detalles los va a entregar el director de Araucaría Norte. Y tres personas en Lautaro. Eso es lo que nosotros podemos informar. La información que tenemos son, en principio, son 38 alumnos y tres profesores, más el chofer del bus. Hay dos personas identificadas, los fallecidos y una persona heredera. ¿Se trata de tres menores de edad, los fallecidos? Sí, son todos menores de edad, son todos, como digo, 38 estudiantes. Se está haciendo el chequeo respectivo con los sostenedores del colegio. ¡Gracias!